Bueno, vamos a estrenar este patcher no oficial del completamente lleno de bugs R7 A ver como de disfrutable está ahora Supuestamente corre casi todos los fallos que hay así medio graves Aunque la IA no la corrige Bueno, nos saltamos la intro Lo que vamos a hacer es jugar un escenario Inicialmente con los enanos, que es la facción más reciente Aunque es vieja ya Y luego si la experiencia va bien, pues haremos también Bueno, primero bajar un poco el volumen Bueno, la música casi la voy a bajar un poco más arriba Vale Muy bien, individual Aventura Voy a empezar en un mapa relativamente pequeño de dos jugadores Y luego según vaya terminando partidas Haré Haré mapas con más facciones Reutilizando las facciones que ya he usado yo Así que para este primero Vamos a hacer esto, por ejemplo Y de héroe Voy a intentar pillar siempre uno que potencia la racial Que siempre es lo más característico de cada facción En este caso va a ser Erling No sé si esta especialidad es original O si es del parche No oficial Pero básicamente Las lunas en vez de ser 2x3 son 5x5 Y es un héroe mágico Y no voy a poner habilidades aleatorias Así que estas van a ser sus habilidades Habilidad libre, no aleatoria Y dificultad Esto sí que lo voy a subir un poco La IA La voy a poner al máximo Y vamos a ir Vamos a ir a Z Es el héroe Es al que menos ha jugado toda la saga Así que probablemente haga muchas novatadas Pero bueno Solo puede quedar uno Muy bien Hacemos el primer turno clásico Que es empezar con los aros Uy Maravilloso para un héroe secundario Vale Este bicho tiene Vale Y el otro Vale Muy bien Primero las minas Tenemos menos mineral Así que vamos a priorizar esta 9x5 Me parece excesivo Vamos a ver si es mejor o no A ver si acercan Runa Esta runa Pasivamente da suerte Y baja suerte del enemigo Y activamente Da un escudo Una vez Por turno Bien Como tengo 5 de alcance Voy a parar aquí 1, 2, 3 Y estas dos de aquí Perfecto Igualmente le dejo avanzar primero a ella No quiere Vale Las patas tienen Maldición floral Bajan la suerte Bajan la suerte A quien les pegue cuerpo a cuerpo No a distancia No a distancia Vale No los flanqueo Así que bien Ahora está cerca Le puedo dar más duro 22 22 Mato 2 O Venga Aunque siendo 2 poco voy a poder hacer Ah pero puedo activar La barrera esta Vale Flanqueo completo Ya Bueno Se hizo lo que se pudo Mejoré bastante las bajas Así que Me vale Vale Uy Nivel gratis Bueno Eso está bastante bien El de iniciativa también Yo creo que voy a ir a la iniciativa O me centro primero Vale Primero voy a desbloquear las lunas Ah no Tengo que pillar una capacidad De obligatoriamente Correcto Venía acostumbrado del aleatorio Por eso me estaba liando Ok Vale Esta es muy bestia Y esta Vale 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 Bien Bueno Vamos a por ese 10 10 Vale Objetivo Tener menos de 10 de bajas Venga 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 La달�os El La El La La El 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 Bien La El La Quasi El La Ah, una cosa que quería ver. Número 10. Aquí, 14. No sé si sube por nivel o por qué. Es una cosa otra que tengo que revisar. Vale. Esperamos. Golpe de ramo. Vale. Vale. Puedo pegarla ya y luego me pega o puedo apartarme de un turno. Voy a jugar un poco con él. A ver si le puedo pegar con el aro. Vale. Aquí ya no tengo tanta solución. Una cosa que está muy bien es que la iniciativa de la runa, que es 25, no sé muy bien por qué, me permite lanzar, o sea, actuar con el héroe antes de que se muevan ellos. Eso está bastante bien. Planqueo completo. Vale. Y... Uy, de 10 a 3. Muy bien. Vale. Número el experto. Ah, esta tiene... Tiene guerra que me interesa. Ah, y Parangón. Que haría pelear a Parangón también. Aunque solo tiene este experto. Bueno. Vale. Vale. Me gusta. Y... También tenemos economía. Uy, que llega maestro además. Muy bueno eso. Muy bueno eso. Muy, muy bueno. Vamos a pillar primera economía. Que además... También tiene gobernador. Tiene gobernador muy buenos además. Vale. Llegas. 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 Perfecto. Oh. No. No llegabas. Me has mantenido. Ahora me siento traicionado. Vale. Eso está bien. Eso está bien. Vale. Es. ¿Legas? Taa. Lvii. Es. Apera. Lvii. 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 Hán? Un ára. Lvii. Vale. Lvii. Había un kofr ahí. Había un kofr. Vale. Hvað kosti en ára? Se. Hvað er hún? Hvað er hann? 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 Vale, pues como es mago, aunque tengo pocos hechizos de momento, pero eso, sangre de regón, vale, voy a por tropas, vale, este turno, los cobles que me gustan mucho, he de hacer un fuego sagrado también, ah, pero me pide cosas complicadas, bueno, cobles primero, dos mil, ah, pero el turno que viene llega ya, vale, creo que no se ha salido bien, llega esta, la pongo de gobernadora, y ahora, mil ochocientos, si lo intento hacer la aposta, no me sale también, porque no sube, caral, ahí, vale, media severa, severa, mortal, mortal, vamos a ver por y ahora va, no sé cuánto cuesta, no sé cuánto cuesta, ah, es barata, esta es la que cubran vale, ah, pues vale, ah, 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 esto es bueno bueno, para ningún experto vale, y el conocimiento arcano valía para... Sola pasaría a seis que me da para nivel tres. Bastante subida. Pero éste tiene un, dos, tres, cuatro magias ya. Y eso daba... Ah no, los conocimientos iban con cada nivel. Uno, dos y tres. En total seis. Modesto. A éste lo puedo matar. Efectivamente. Y éste es un poco más duro, pero voy a tener que hacerlo. Un poco más duro. Un poco más duro. Un poco más duro. Un poco más duro. Hala, hala, hala. 18-3. De coña. Ah, es que tienen tanta distancia. A ver. Más cuatro de ataque. Y hace una burrada de daño. Bueno. Un poco más duro. No lanzar los hechizas... Fallo mío. Sin contraataque... Vale. 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 Y esto dada a tak. Y esto dada a tak. Y esto dada a tak. Y esto dada a ti. Y esto dada a ti. Y esto dada a ti. Það er að tam bengast. Hvað er það? 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 Derecho. ¿No? Leita. Delecho. Derecho. Leita la cúna. Derecho. Cámara. Derecho. 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 Hér við mér zoig. Milla. Derecho. No. No. Derecho. Derecho. Étatslán. Lóg. É, púttir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy a... Esto aquí Y otra vez que no he tirado esto Bueno... Primero las que dan defensa, pero... Voy a esperar primero, a ver si se acercan Y el resto defender, defender Vale Bien, bien, bien Perfecto Ah, se mueven antes que yo Mierda Pues entonces ya me chafaron el plan Bueno... Aunque pegarle estas ya me confundía Bueno... Tengo que pensar en el plazo Ah, por cierto... Que no revisa el oso Cada vez que sufres daños por cuerpo a cuerpo Golpea dos veces e incapacita a la criatura a las que haya dado un golpe crítico Hasta el fin de su siguiente turno Bueno... Escudo Y... Flechazo Moral... Perfecto... Flechazo Así ya no tienen nada defensa Ah... Esta esta mejorada Pues... Así... Estoy pensando Máquinas de guerra no tendré alguna... no, estaría por aquí en todo caso Quería ver si había alguna forma de hacer que resucitase a las criaturas La máquina de guerra esa, pero parece que no S ¿Verdad? 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 ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Verdad? Esto se me puede mejorar De la misma forma que antes ¿Var es where you are? Að taka engan því a stand, pensu að kera en天ra. ¡No, no! ¿Tú me gustó? ¡No, no, no, no! Feil por mi parta. En éxito, ¿qué dolentes? Teatrón, doy, soná y nosotan. ambre, no, 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 no En éxito, es éxito y teatrón. No, es súper bien. Éxito es el poderzo y teatran. Es éxito, es éxito, sí. Bueno. Você está no sé, el é. Está no sé, el é! Fui a ver, el é! Demi, é. Entra engança. Por ára, el é. A ver, é que engança. El, é, é. Lá é. Buta sá e. É, el é. Em ovo, el é! El é. Excelente. É, el é. É, el é. El é. No me gusta que se mueva tan rápido por la parte central, ¿eh? Me lo voy a acabar liando. ¿Vale? ¿Vale? Quedado, quedado. A ver, estando tan cerca esto habría que priorizarlo un poco. Porque si no me la van a liar. ¿Dónde está? Aquí. Así llega hasta veinte y treinta. Vale. 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 Estoy robando la parte central. Uff, pero hay muchísima gente ahí. Está complicado. Ala. Muy bien. Bueno, sabemos que hay un fuerte ahí. Y esto lo necesito. Pero bueno, por ahora voy a ir con esto. Criaturas ya no hay más. Bien construir. A ver. Pues aprovechando que estoy aquí. Vale. Ataque e iniciativa. Vale. 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 ¿Qué tienes para limpiarlas por ahí? Más o menos Nada Ni siquiera los fantasmas Muchas bajas No me convence ¿Por qué metas marcas esto? Merda ¿Vale, vamos a ver? Esto lo bajamos Metamos esto ahí De hecho, pulizamos así Esto puede ser interesante Ah, y este también De hecho, este más que este Vale Brunae Vamos Ostras, eso es muy bueno Eso es muy bueno también Vale Vale Ok Vale Entonces Este me gusta Ahí te va Tienes 30 y tal Vale, con cierto mares Ah Mierda No me acordaba de la purificación Me lo he chafado Me lo he chafado bien Tienes 30 y tal No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Tienes 10 amor ¡Suscríbete! 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 ¡Simpático el gesto! ¡Suscríbete! 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 Podría darle pero para qué, eso cura, este golpea y petardazo. ¿Qué es lo que nos dejó de la señaluación? ¿Están empezando al canal? Eres un ronda así. ¿Por qué es lo que nos va a hacer este tipo de anunca? ¿Ahora está aquí? ¿Ahora sí, por qué? ¿Escólo de al sol? ¿En qué es que agargar? El aire un país. ¿Ahora sí lesione? ¿Con todo esto? ¿No es Españó? Chépeja, no es un poco de al faiz. ¿Por qué es la behavior? Vale. No me gusta nada, no verlas. ¿Cuánto recupero ahora? 16 en teoría. Buah, ni de coña. Ni de... casi al revés. Ni de coña. 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 Bueno, mucho mejor que el autocombat, hasta luego, no se queda muy insacia, pero esto ya está. Lo de recuperar mana con las runas me parece una burrada. Una burrada, burrada, tal cual, vale. Pues defensa me, esto va a ser lo mismo, derrota de hecho, que divertido, vale, no están mejoradas, así que solo tienen que son no muertos. Vale, y esto es más defensa y empuja. Vale, empujar desde aquí, atacar desde aquí y escudar desde aquí. Vale, ya he movido. La duda que tengo, ¿cuánto mana me va a recuperar ahora? Uno por runa parece. Bueno. 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 Vale, vamos a ver. Viene, me pega, le pego, me bajo el escudo de un golpe. El daño primordial de esa runa sube una burrada. Eso es eso. Gracias. Gracias. Bueno, el combate automático en este juego funciona muy mal, está claro. Lo que pasa es que estos ya son palabras mayores, igual que estos de aquí. Y no veo nada por ahí, igual necesitaba construirme el cacharro de espiar. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Esa es la bandija. Amenaza alta. Como tiene tantísimo. Supongo que necesito... Construir algo que me dé más criaturas. Ah, y esto. Sobre todo esto. El mercado... No. Bueno... Pues... Qué problema. Esto... Esto de aquí ahora... Vale. He visto así. Para lo primero. Vale. Si vamos ahí, hay altas probabilidades de que me den por todas partes. Ah... Pero puedo intentar robarlas a esto. Y de paso... Y de paso os peo. Se me requiere luchar, pero eso de ahí... Ahí estamos. Guau. Sesenta mil. Esa locura. Sí. Vamos a intentar volver. A ver qué pasa. Vale. Primera batalla. Uff. Uff. Cuanta gente. Bala Bala Y al estar en el segundo puesto Me quito todo esto Vale Este para esa Vale, el de empujar, aquí El de dañar Creo que aquí es donde más puedo pillar Pero se va a moverse, así que Aquí Outs, no contaba con su magia Ouuuh Me lo ha dejado tonto Vale Defende Se van todos Joder con la magia Vale Vale Ah Hay que activarlo Primero Vale 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 No lo ahora que va a valer lo que me imaginaba y eso triplicó o no triplicó no triplicó no tengo que dar el coño no sé cómo voy a matar a Samastia hasta su siguiente turno así que hay que darle un golpecito sueltos no sé si vamos a ver primero no sé si 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 ya sé que está visitado pero quédate ahí tengo que intentar recuperar la parte central ahora que debilita el ejército principal no sé si 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 Hasta aquí por hoy.